Es un accidente que habría sucedido en el año 2011, es decir, en la gestión anterior de la licenciada Carbonetti. El expediente administrativo es bastante claro. Se ha hecho un reclamo en el año 2011 con el patrocinio del doctor Antunes, pero el mismo no pudo ser acogido municipalmente porque por dictamen del doctor Alberto Bienuesa se estableció que la presentación no reunía los requisitos mínimos. Básicamente no tenía una cuantificación del daño y tampoco tenía prueba de que ese daño y ese hecho que se afirmaba como sucedido realmente había caecido. Tuve la oportunidad de ver el reportaje que se le efectuó al doctor Antunes y él menciona que habría testigos presenciales de la caída de mampostería. Si fuere así, tendría que haber presentado esas testimoniales con nombre y apellido en el reclamo que él formuló, ¿cierto? Porque los reclamos que se hacen en el municipio son como los que se hacen en la instancia judicial. Es decir, se debe acompañar prueba, no solo de que sucedió el hecho, sino también del monto de los daños, si realmente ellos sucedieron. Es decir, acompañando, por ejemplo, factura del médico si cobró por vía privada, es decir, si no fue atendido por, por ejemplo, una aseguradora de riesgo de trabajo en el caso de que el accidente hubiese sucedido en ocasión del trabajo o en camino hacia el trabajo volviendo de él. Es decir, tiene que haber una prueba acabada porque si no el municipio no puede establecer un pago. En la primera presentación no formuló cuantificación de los daños. En la segunda sí, en donde una vez que se le notifica que se le rechaza por el faltante de prueba y de cuantificación de los daños, sí hace una cuantificación de los daños que asciende a 12.500 pesos. 2.500 pesos de gastos y 10.000 de daño moral. El tema es que no están cuantificados, o sea, no están justificados los 2.500 pesos más que en pasajes colectivos, que no ascienden esa suma, por supuesto. Y que por otro lado no está justificado si realmente se corresponde por lo que ya expresamos, si no hay una RT que no cubre esos gastos, ¿no es cierto? Y en cuanto al daño moral, el asesor letrado en la segunda presentación vuelve sobre el mismo punto. Es decir, para acreditar la existencia de un daño moral, tiene que demostrar con testigos, a lo menos, de que el hecho sucedió, lo que vuelve a adolecer la segunda presentación, por lo menos en instancia administrativa, de ese requisito. Es decir, de demostrar que el hecho realmente caeció.